La justicia contravencional, el Poder Judicial contravencional inició actuaciones en contra de Natalia Vinelli, Juan Grabois y otros compañeros y compañeras. Estamos acá porque un grupo de comunicadoras y comunicadores populares y dirigentes sociales fuimos imputados por haber protestado reclamando nuestro derecho a la libertad de expresión en las puertas de Canal 13 en diciembre del año pasado. Ese día hicimos primero una manifestación frente al ENACOM para pedir las licencias para las radios empadronadas de FM comunitarias que forman parte de nuestra red, que están quedando excluidas de un proceso de adjudicación de licencias y luego fuimos a Canal 13 a pedir el ingreso de los canales comunitarios con licencia en la grilla del cable. La protesta se desarrolló pacíficamente durante una hora más o menos en el estacionamiento que no es del Grupo Clarín, el estacionamiento es un espacio público que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una protesta que es histórica y que viene sosteniendo no solamente Barrecada TV, sino una serie de medios comunitarios y en ese sentido se le inició una causa penal, aunque sea contravencional, por haber ingresado a un espacio sin el derecho a admisión. Yo creo que lo que hay acá es un intento de dar un ejemplo, de dar una lección, por llamarlo de alguna manera, frente a algo tan básico como realizar una manifestación para que una empresa monopólica cumpla la ley. Nosotros defendemos el derecho a la comunicación, acompañamos el reclamo de Barricada TV para que acceda a la grilla de cablevisión. Este sindicato defiende el derecho de los medios comunitarios, consideramos que sin medios comunitarios no hay democracia. Vamos a dar esta pelea porque nos parece una pelea que tiene que ver con ampliar las voces, con la pluralidad, con ampliar la democracia. Aquí estamos resistiendo, como venimos resistiendo desde hace tantos años a cada uno de nuestros medios, mostrando el otro lado, mostrando el otro lado que es el lado de la verdad, el lado de la realidad, el lado de lo que sucede día a día en cada una de las barriadas, en cada uno de los lugares en los cuales nosotros transitamos. Son todas reivindicaciones que tienen que ver con la inclusión de voces, con que haya más voces en el espectro radioeléctrico, más voces en la grilla del cable, más mirada, más perspectiva, más democracia informativa. Desde lo político es una muestra más del intento de disciplinamiento del gobierno de la ciudad en consonancia con el gobierno nacional contra todos aquellos que quieran ejercer su legítimo derecho, en este caso además de los medios comunitarios, de protestar y de manifestarse. Que pinta de cuerpo entero la situación de la comunicación en Argentina y también la situación de la justicia. Acá lo que tendríamos que estar discutiendo no es cómo fue esa manifestación, sino cómo hacemos para garantizar que efectivamente se escuchen todas las voces. Tenés una doble vara respecto al accionar, de qué tipo de voces le interesa garantizar a la justicia y qué tipo de voces le interesa que sigan estando afuera, que está muy clarita en estos últimos días.